¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que muy pero muy bien. Yo soy JetBer y bienvenidos a un nuevo video, pero no a cualquier video. Bienvenidos a un capítulo más de su amada sección Instructivo para DJs. En esta sección, Instructivo para DJs, yo les enseño a ustedes a replicar, imitar o a hacer todas esas técnicas, trucos y mezclas que ustedes mismos se encuentran en internet. Y en esta ocasión nos escribe el buen Sebastián Suárez. Dice, hola amigos, soy nuevo por tu canal de YouTube y me gustaría aprender a hacer esta mezcla. Créditos a arroba Adrus. Y es que Adrus es el DJ que vemos en el video, es el DJ que ejecuta ese mashup. Por acá te voy a dejar su Instagram para que vayas a checar su trabajo. Algo muy importante que tienes que entender es que el DJ Adrus ya tiene ese mashup preproducido, ya tiene todo ese mashup en una sola pieza, en un solo track. Pre-producido, editado, pre-fabricado, como sea, es un mashup bastante, bastante guapo. Pero acá yo te voy a enseñar a replicar ese mashup de una manera más orgánica. Literalmente sí, utilizando tres temas, utilizando tres canales diferentes en mi mesa de mezclas para que lo puedas hacer en vivo y en directo. Así que vamos a empezar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se ejecuta? ¿Y qué cositas extra le añadí a este mashup? Para que suene un poco más diferente, un poquito más especial y las bajadas coincidan o tengan una relación más chula. Pues acá te lo voy a contar todo, así que vámonos de lleno. Ok, en el track número uno, que es Calypso de Roundtable Night, tenemos que subir el pitch. Esto lo vamos a hacer en específico en esta parte. Ahora, ojito, prestaste atención a que yo hice un movimiento pasando de Hot Cue al Pad FX número uno y es que acá en el Pad FX voy a agregar algo extra, algo que no está en el video original. Lo que vamos a colocar aquí sería un Reels FX y en este caso va a ser Echo a medio tiempo, ¿vale? Y vale, después paramos el track. Paralelo y en simultáneo, al mismo tiempo, con este movimiento, vamos a tirar el segundo tema, que es este que tengo acá, que es Pim de 50 Cent. Presta atención a dónde inicia este track. Ok. Empieza desde la primera nota de ese arpeo. Ahora, notaste que mi botón de play y pausa tiene un toque diferente o especial y es que aquí otra cosa que estoy usando o que modifiqué es el Start y el Pausa, ¿ok? La velocidad de arranque y la velocidad de Stop para tener ese efecto de bajada como si fuese un vinilo. ¿De acuerdo? Y ojito, que acá viene lo importante, ya que este track suena muy, muy, muy poquito. Básicamente solo suena un compás de cuatro tiempos y ya está. Después vamos a empezar a jugar con el segundo Hot Cue que yo coloqué acá. Cuando explota esa parte con ese kick muy potente, hay que detener el track. Y después vamos a empezar a jugar con el botón de Hot Cue, ¿ok? En este caso del segundo Hot Cue y vamos a empezar a rematar con el botón de play y pausa. Esto nos queda de esta manera. Este track junto con este track se escucha de esta manera. Una vez que hayamos terminado con ese último toque entre el segundo Hot Cue, que en este caso es el rojo, y el botón de play y pausa, paralelo y al mismo tiempo. De manera simultánea vamos a tirar el tercer track. El tercer track lo vamos a tirar a esta altura de acá. Este Hot Cue lo vamos a tirar específicamente en este compás. En este compás los dos primeros tiempos no hay vocales y los últimos dos tiempos de este compás de cuatro tiempos ya tienen vocales. Ese es el compás clave y ese es el compás en el que te tienes que colocar al principio para poder entrar. Así que vamos a tener esto aquí. Y ahí lo vamos a tener. Este track junto con este track de acá se escucha de esta manera. Y ya, como resultado, ya cuando todo esto está sumado y ya cuando todo esto está en secuencia y ya lo estamos ejecutando, pues suena de esta manera. Recordar que en el video al principio, ese mashup que el DJ está tocando, que está haciendo sonar, ya viene preproducido. Todo viene en un solo track, todo viene ya unido, todo viene en una sola pieza de audio. Mientras que acá lo que estamos haciendo es replicar ese mashup, pero de manera manual y orgánica. Haciéndolo en directo, aprovechando las entradas, las salidas y montando un poquito y un par de efectos para darle, pues, un acabado más pulido. Un acabado más elegante, más redondito, más guay, con más flamita y más cachondeo. Hemos llegado al final de este video. No olvides que si tú te encuentras por internet algún truco, alguna técnica o alguna mezcla que quieras aprender, envíamela porque posiblemente eso que me estés enviando sea el siguiente capítulo de esta serie que ustedes tanto aman. Instructivo para DJs. Muchísimas gracias por estar suscritos a este canal. Si no están suscritos, ¿qué esperas? Picale acá abajo al botoncito rojo que dice suscribirse y después activa la campanita de notificaciones. No olvides seguirme en Instagram que allá tengo más contenido para todos ustedes. Bastante guapo, muy, muy interesante y muy, muy flamita. Yo fui Jesper, nos vemos en la siguiente. Les mando un besazo. Adiós, chao, chao. Bye. ¡Suscríbete y está cremata! ¡Suscríbete y está. ¡Suscríbete y está!